Son las 2 menos 5 de la tarde Ya estamos por la doble vía La Guardia Y nos estamos yendo Ah, mira dónde A la guardia A ver qué hay Vamos a ver qué tal Nosotros ¿Qué me está abrazando con La Guardia? La Guardia está ubicada a unos 20 kilómetros de Santa Cruz Por la famosa doble vía La Guardia Sé que hay un mirador Y está muy cerca también del río Piraí Y es un lugar donde vos puedes ir a comprar Cosas típicas y artesanales de Santa Cruz Como hacer los bizcochitos Bueno, todo tipo de galletitas Todo tipo de bizcochos de masa típica Que se hace aquí en Santa Cruz También puedes ir a probar chicharrones Pasaditos de colgado De chancho también Escabeche de chancho también De cuero de chancho Hay costillas de cordero Hay un sífil de comida mayormente hecha De carne que también son típicas del lugar Y por la plaza principal Hay una callecita Donde vos entrás Y hay una serie de unos Cuatro lugares donde puedes ir a tomar un cafecito Casas que son así Con mucha vegetación Que están cerca del río No se ve el río Pero están cerca Pero uno puede ver Que están rodeadas de muchos árboles Y como que está la sensación de estar bastante tranquilo Estar más en el campo Aquí era el mercado que lo está repeticionando Mira Están haciendo un supermercadazo Estas costas son hechas aquí en la guardia, ¿no? Este levanta muertos, ¿para qué? Para levantar los defensas Ah, ya Para la presión Gracias Gracias ¿Estos son los famosos aviones? Sí, es el avión ¿Qué es el chicharrón? El asadito El chicharrón El chicharrón El chicharrón El chicharrón Pasa la guardia Y vení al monumento Y te va a mano izquierda Para ir al mirador El chicharrón El chicharrón Ya, mira, ahí están los edificios de Santa Cruz. Rooney, dice que desde el mirador se ve toda Santa Cruz. Sí, es verdad. ¿Es verdad? Sí, se ve. Ya, vamos a ver. Sí, se ve. 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 Hay una calle, dos calles, tres calles y cuatro calles. Nos entramos por esta que se llama José Vicente Solís. El café de la comadre. Sí, vamos a ver, dos calles, tres calles, tres calles, tres calles, tres calles. El café de la comadre. Y asi acaba este video, ya lo viste, ya te enteraste Anda, solo necesitas una talla Alla, te estan esperando La primera, logró pasar Segundo Este no se si pasa Mira Pero paso, no? Vamos, 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 listo, paso Ya vamos, la Hilo, la Hilo se volvió? No? No se animó como? Es una Hilo